El Parque Aristides de Rojas El Parque Aristides de Rojas es uno de los tantos espacios que se suma a la lucha por defender nuestra patria y el legado del comandante eterno, Hugo Chávez. Hoy seguimos rodillas en tierra combatiendo contra la canalla imperialista que pretende dividirnos y manipularnos para acabar con la revolución bolivariana, haciéndose cada vez más prescindible llegar al punto de no retorno donde consolidemos nuestro proceso socialista. En el Parque Aristides de Rojas hemos acudido al llamado realizado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a que sea la clase trabajadora quien asuma las riendas de los centros de producción. Es por esto que desde el pasado mes de marzo estamos asumiendo las riendas de este espacio por medio de una dirección colectiva. La clase de cuadrilla, ahí sacamos las ideas, trabajamos, ahí sacamos la vocería y el consejo de vivienda y ahí sacamos unas listas, quién es el que tiene más problemas, qué cita actos de riesgo, todas esas cosas. En cuestión de toma de decisiones, nosotros tenemos gestión directa y democrática. Somos ya los trabajadores en lo que es el consejo de dirección, los que tomamos las decisiones dentro del parque. Hacemos reuniones de lo que es la mesa de dirección, tenemos ya varios participantes, varios voceros de cada unidad y nosotros mismos somos los que nos encargamos de la gestión del parque. El tema jerárquico estaba todo dividido entre jefes, coordinadores, encargados. O sea, ya era como quien dice, había más obreros, había más gente que obrero. Aquí estamos trabajando para eliminar eso, todo lo que es la jerarquía, lo que son los coordinadores, directores. O sea, nosotros nos dependemos realmente de una persona que esté encima de nosotros diciendo lo que tenemos que hacer porque nosotros somos los que hacemos bien en este espacio, somos los que vemos a diario las problemáticas, los que buscamos las soluciones. Debería tener un alcance, es importante que tenga un alcance, porque en esta gestión el progreso ha sido mucho más creativo, la forma de trabajar ha sido mucho más suelta. Cada quien tiene la capacidad, cada quien tiene el espacio para decir sus ideas, para ser escuchado. Eso es importante para el desarrollo y para la forma de ser más profesional, para la manera de profesionalizarse en el trabajo que uno quiere. Realmente hace como nosotros hicimos, que nosotros poco a poco fuimos haciendo una dirección colectiva teniendo jefe, pero esos mismos también estaban de acuerdo en esta dirección. Una vez que a ellos se les terminó su experiencia aquí, seguimos con nuestra dirección colectiva porque nos dejaron las herramientas, pues, la idea, la forma de crear los estatutos, todo eso, ya teníamos una idea más basada. A veces no pasa en otros lugares, es por eso, por esa misma represión. Entonces en otro espacio la gente se satura y no puede crear un espacio que se bloquean a sí mismos y una persona puede llegar a bloquear a todo un conjunto de trabajadores con esa misma explotación día a día. Quisieramos que esto se expandiera y que en verdad llegara hasta la Constitución, que ya no se vea, porque esa es la misma palabra de patrones, se ve como un, eso tiene que cambiar, hasta la misma palabra tiene que cambiar porque al patrón se le decían los esclavos a los patrones, nosotros no somos esclavos, entonces se supone que se abolió, pues, entonces ya debían ser líderes, líderes, gente que nos enseñe, gente que dé el protagonismo con moral y con todo. Bueno, actualmente aquí en el Parque Ariste de Rojas estamos llevando a cabo la Universidad Bolivariana de Trabajadores, donde todos nosotros aquí como sean empleados, sean obreros, nos vamos formando en distintos ámbitos. Cada trabajador se desenvolve mucho más en su área, pero adquiriendo esos diferentes conocimientos, hacemos un equipo integral y en el momento de responder a una problemática para solucionarlo, bueno, todo el equipo está preparado para eso. En el momento en que nosotros, el Parque Ariste de Rojas, decide tomar las riendas de la gestión, en ese momento sí hubo un choque, porque, claro, estas personas ya están acostumbradas a esta vieja estructura, pues, de que tiene que existir un director para que se lleve a cabo el trabajo. Y, bueno, nosotros aquí en el Ariste de Rojas, en el momento en que propusimos, porque ya creo que nosotros nos sentíamos maduros en ese sentido, de que cada quien podía llevar a cabo su trabajo, pues, decidimos a que, bueno, vamos a hacer una dirección colectiva, porque tenemos que esperar a que alguien nos dé, ¿sabes?, los lineamientos que tenemos que hacer para solucionar los problemas. Si cada quien en su área conoce, sabe, y obviamente tiene que saber las soluciones al problema. Nosotros hemos venido trabajando con la autogestión desde hace ya unos años, pues, y nosotros hemos tratado de resolver las situaciones aquí en el parque con los materiales y los recursos que tengamos a la mano. Primero que nada, hacerle la invitación al presidente a este espacio de trabajo para que él compruebe el trabajo que venimos haciendo aquí en colectivo. El mensaje para el presidente es que se tome en cuenta lo que nosotros aquí hacemos como dirección colectiva. Ya nosotros pasamos por un proceso de aprobación de estatutos y, bueno, la idea es que esto se promueva, que ya a partir del 6 de diciembre, mediante Asamblea Nacional, pues, bajen este tipo de trabajo que estamos haciendo aquí para que todas las instituciones comiencen a gestionar, pero de manera directa, pues, que no necesitamos una figura para atacar los lineamientos de trabajo, para la solución de los problemas, sino que el mismo conglomerado de trabajadores asuma las responsabilidades en sus espacios de trabajo. Lo primordial sería organizarse y trabajar desde las bases, escuchando a cada uno de los trabajadores, escuchando las opiniones, y, bueno, de manera a ir sistematizando, aportando ideas para la solución de los problemas que se susciten en el espacio de trabajo. Los trabajadores tenemos mucho potencial, sean obreros, sean empleados, sean catalogados, como lo quieran catalogar, pero yo creo que el potencial está allí. Lo único es que hay que organizarse y autoformarse, porque en el momento en que nosotros nos empezamos a autogestionar y ya en el momento en que no dependemos de una figura para llevar a cabo nuestro trabajo, yo creo que ya estamos saliendo de lo que es la transición del socialismo, no, ya estamos entrando a lo que es el socialismo real. Y aquí, en el Parque Aristides Rojas, se está viviendo actualmente lo que es el socialismo. ¡Avivan las candelas, el viento barinés! ¡Y el sol de la victoria alumbra en Santa Inés! ¡Oligarcas temblan, viva la libertad!